En la prueba de ayer vimos como los equipos iban muy parejos, pero participantes fueron claves y en una de ellas fue Glove, fue clave, pero en la pérdida de beta definitivamente, esta chica no dio pie con bola, tanto que pedía entrar al voz de tierra y ahora que no tiene opción, que tuvo la oportunidad de ir, no la dio, mejor hubiera ido Carolan, le hubiera ido mejor en esta pista, pues vimos que Glove se cayó tres veces, retrasó al equipo y prácticamente los hizo perder, teniendo ya la victoria prácticamente en las manos, siendo así Glove se llevó el chaleco de sentencia por parte de Natalia, pero obviamente los participantes y también los televidentes y seguidores del equipo beta están de acuerdo que perdieron por, adivinen quién, por Glock y que además de eso Kevin se está echando prácticamente el equipo al hombro porque fue el que mejor hizo la competencia, no podemos negar de que Hércules estaba muy quedado, casi se cae, Darlene también se cayó, se golpeó, no tuvieron la misma concentración que Kevin, prácticamente le tocó hacer todo solo, que opinan ustedes de que por Glock, Beta haya perdido y ahora que salga Glove, ¿qué va a pasar?